Disculpe si te vengo a buscar respuestas Compártame su grandiosa sabiduría ¿Acaso no ves que maravilloso es el universo? ¿Aquí risa me da? ¿Aquí risa me da? Es un enorme privilegio Escuchame niña, yo solo soy un calvo Niña, te has confundido como otro señor Lamento defraudarte Quiero seguir donde el camino, por favor Qué barbaridad Otro motor ciclista Te voy a informar El daño que vienen haciendo ¿Acaso no ves que contaminan el ambiente? ¿Acaso no ves que maravilloso es el universo? Que somos un encargo Hola Señor, yo sé por lo que pasa Que es duro vivir Con tanta incertidumbre dentro Mi tío murió El caso no perdona a nadie Más de callarte Yo sé que saldrás adelante Mucha ventibola de mierda El caso no soy un calvo ¿Que acaso nunca han visto en su vida un pelo? No soy de un buque enfermo La dejen de arruinar el día Por favor Yo solo soy un calvo Que solo es un calvo Yo solo soy un calvo Que solo es un calvo Me ha dejado Ya dejé en mi par Calvo, calvo Ya dejé en mi par Calvo, calvo Calvo, calvo Ya dejé en mi par Calvo, calvo ¡Calvo, calvo, calvo!